hola amigos bueno vamos a hacer hoy otra recetita en la freidora en la freidora de aire vamos a hacer un milhojas de patata que está riquísimo y que es pues una guarnición muy rica muy rápida muy sencilla pero que está exquisita que es un bocado exquisito buenísimo así es que y con muy pocos ingredientes como veréis he rallado un poco de parmesano luego he cortado cada milhojas va a llevar seis rodajas de patata entonces pues dependiendo de los que queramos hacer yo en este caso voy a hacer dos con lo cual tengo he cortado con la mandolina doce rodajas de patata más o menos de este grosor en mi mandolina que tiene tres tres tipos de grosor lo he puesto en el dos vale y tengo aquí pues las doce las doce rodajas de patata para hacer las dos milhojas que voy que vamos a elaborar y luego pues necesitamos especias pues al gusto de cada uno yo en mi caso pues si voy a ponerle aceite de oliva un poquito de sal pimienta molida ajo en polvo romero voy a poner y cebolla en polvo pues con todo esto vamos a elaborar nuestras milhojas de patatas vale hemos cogido en mi caso un cacito hemos puesto dentro de las rodajas de patata vamos a poner unos chuchus de aceite he puesto unos chuchus y movemos para que se impregnen todas las rodajas de patata que se impregnen de aceite vale pues luego vamos a poner voy a poner voy a poner la cuchara vamos a poner ajo en polvo como pues al gusto como una cucharada una cucharadita colmada cebolla lo mismo una cucharadita colmada de cebolla romero romero otra cucharadita colmada de de romero vale sal al gusto tener en cuenta que la sal esta es la única que que va a llevar la patata y y pimienta también pues al gusto si queréis ponerle algún otro tipo de de especias pues no hay ningún problema aunque a cada uno y en la cantidad que a cada uno le guste ahora le doy otra vez un poquito con unos chuchus de aceite y voy a darle vueltas hasta que esté bien empapada todas las las rodajas de patata de las especias y de todo el condimento que le hemos puesto vale pues ya tenemos las patatas ya las hemos mezclado con todos los el aceite todo la sal las especias y ahora he cogido un recipiente para la freidora de estos de silicona lo he forrado con papel de aluminio más que nada para que no me coja mucha grasa que luego cuesta mucho de fregar y lo que vamos a hacer es coger los las rodajas de patata y vamos a poner una a ver una las dos así más grandes voy a como he dicho voy a hacer dos una hay hay que se me dobla dos y vamos a poner tres rodajas de patata apiladas en cada mil hojas tres y una dos voy a coger una un poco más grande y tres cuando tenemos tres las otras tres que van a ir encima las reservamos y encima de estas que estamos haciendo le vamos a poner un puñadito de parmesano que teníamos rallado de parmesano mozarella o el queso que más que más que más os guste vale un montoncito y otro montoncito en el otro vale si queréis hacer más mil hojas pues nada sabéis que van de tres en tres y luego el parmesano por encima y primero vamos a a llevar a la freidora que la vamos de momento primero a precalentar a doscientos cinco grados cinco minutos vale ya tenemos precalentada nuestra freidora como he dicho doscientos cinco grados cinco minutos abrimos y llevamos el recipiente tal cual con las tres con cuidado de no quemarnos con las tres rodajitas de patata y el parmesano vale lo vamos a llevar lo vamos a poner en el modo patatas vale lo vamos a llevar al modo patatas vale pero le vamos a bajar los grados lo vamos a poner a ciento ochenta no cinco más a ciento ochenta y cinco y lo vamos a bajar diez minutos ciento ochenta y cinco grados diez minutos y le damos bien bien han pasado ya los diez minutos ciento ochenta y cinco grados fijaros que pintaza tiene ya esto pintaza a tope de guay voy a traer un poco más para acá y ahora lo que vamos a hacer es las otras seis las otras tres rodajitas para cada mil hojas pues vamos a añadirlas añadimos una dos y tres y en el otro mil hojas pues lo mismo las tres rodajitas que nos quedan aquí una dos y tres y vamos a hacer la misma operación que hemos hecho antes encima de las tres rodajitas pues un puñadito de queso rallado del que más nos guste yo como os he dicho antes he rallado un poquito de de parmesano lo ponemos encima y otra vez adentro a la freidora igual que antes modo patatas ciento ochenta y cinco grados otros diez minutos dos doce doce once diez diez minutos más a ciento ochenta y cinco grados bueno amigos ya tenemos abrimos y esto está ya perfectísimo por lo cual lo único que nos quedaría pues sería cogerlo con cuidado no se nos desmonte y lo llevamos a emplatar a ver que ponga yo esto en condiciones una y la otra lo cogemos con las pinzas o con se me ha quedado un poquillo pegado abajo ahí pero no pasa nada porque ahora lo ponemos bien lo rejuntamos bien y tendríamos una guarnición perfecta buenísima para para cualquier tipo de guiso pues vale aquí lo tendríamos mil hojas de patata en la freidora de aire listas en veinte minutos y es una delicatessen está espectacular de rico con el queso parmesano o al gusto por dentro y por encima vamos a cortar una para que veáis por dentro fijaros que rico como se deshace veis el queso por este lado abierta ahora le damos la vuelta y listo buenísimo pues nada si os gustan mis recetas darme un like o suscribiros a mi a mi canal las cocinillas del 63 y gracias por ver mis vídeos ya estaría así es que hasta el próximo chicos chau chau magazine m chau 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 así chau 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 ¡Gracias!